Unidad de protección contra dice a Miguel Uribe si recibió combustible en 2022. La Unidad Nacional de Protección le respondió al senador uribista y publicó la acta de entrega de la tarjeta de combustible que tuvo desde su posesión el 20 de julio hasta el 27 de diciembre de 2022. La polémica por el uso de los bonos de combustible que entrega la Unidad Nacional de Protección , algunos congresistas no cesan. Esa entidad contra dijo al senador uribista Miguel Uribe Turbay, quien habría asegurado que la UNP mentía y que él nunca había recibido subsidio de gasolina. Ante esto, la Unidad publicó en su cuenta de Twitter el acta de entrega de tarjeta de combustible que tuvo Uribe hasta el 27 de diciembre de 2022, cinco meses después de haberse posesionado como congresista. El vehículo que le había asignado la UNP para protección en su calidad de activista del Centro Democrático. En ese periodo, el doctor Uribe Turbay reforzó su esquema al asumir su curul como senador y continuó haciendo uso del bono de combustibles, explicaron. La prueba que publicó la entidad contradice la versión del congresista quien en la mañana del jueves había asegurado, a través de redes sociales y de medios de comunicación, que nunca había recibido subsidio por el pago de la gasolina mientras ha ocupado su cargo de legislativo. Siendo senador, no me han pagado un solo centavo de gasolina. Eso no es cierto. Siendo senador, he pagado con mis ingresos propios al 100% de mi esquema de seguridad", aseguró el legislador del Centro Democrático. Uribe se refirió a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección , quien afirmó en un primer momento que el senador recibió bonos de gasolina en 2018. Más adelante, en el listado que conoció el espectador con los nombres de los congresistas que han recibido este subsidio, Uribe aparece como beneficiario en 2022.